Pero que tú eres buena, solo no puedo, ven conmigo a vacilar Si tú quieres guarachar, vente conmigo, yo te quiero, yo te adoro, vida mía Te quiero enamorar, vente conmigo Mira, mira mamita, mamita, tú, tú eres mi vida, conmigo, conmigo quieres gozar Te quiero enamorar, vente conmigo Pero que mira mamita, yo te estoy buscando, porque contigo quiero bailar Te quiero enamorar, vente conmigo Oye, ricura, ricura, vente pa' acá, que yo, que yo te invito a gozar Te quiero enamorar, vente conmigo Ave María, qué bueno Como sopa, Miguel Me quiero enamorar Y dice Ave María, guarachealo, baby Te quiero enamorar Qué bonito, mamá Vamos a guarachear Pero que seque la pata pa' allá Te quiero enamorar Y empuje pa' acá Vamos a guarachear Mamá, juegale Te quiero enamorar Oye, te estoy llamando, baby Vamos a guarachear Te quiero enamorar Te quiero enamorar, vente conmigo Yo te invito, te invito conmigo a gozar Vente conmigo Este ritmo, este ritmo, este ritmo moderno lo traigo yo Vente conmigo Te invito, yo te invito, yo te invito, mi lindo Mi lindo guaguancó Vente conmigo Guaguancó para ti, guaguancó para ti, guaguancó para ti, guaguancó para ti, guaguancó, cosita linda Vente conmigo Qué ritmo, qué ritmo sabroso Vamos a bailar Vente conmigo Oye, pregúntale a Manolete y dice Mamá, agárralo Oye, pregúntale a Manolete, guaguancó para ti, 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 guaguancó para